¿Qué tal? Buenas tardes, quien le habla es el ingeniero John Polo Chávez, representante técnico de la empresa SOMIBE. Ahorita nos encontramos en la provincia de Huaraz, en la zona de Pariacoto. Nos encontramos en el fondo Chipico Robles, donde tenemos acá el cultivo de la variedad palta fuerte. En este fondo estamos utilizando toda la línea de nutrición de Quiagral. Hemos utilizado netamente para mejorar la estructura de suelo en cuanto a los productos de Quiagral. Tenemos como una en la enmienda orgánica, que es el algazoy, que actualmente recomendamos de 300 a 400 kilos por hectárea. Y esta lo dividimos en cuatro etapas, o sea, en cuatro abonamientos. Seguidamente también hemos utilizado como un acondicionador de suelo el UMIC total, a base de dos kilos también por hectárea. Esto ha beneficiado más aún para que todos los nutrientes que se reincorporen al suelo, la planta lo capte mucho más rápido. Seguidamente, de haber ganado una buena masa radicular y mejorado la estructura de suelo, hemos trabajado con el producto Nutralex Complex, como para ya iría de una manera previniendo en el tema de enfermedades que atacan netamente a la palta. En este caso es la Fitoptera y la Sidiploya. Y luego lo que sí hemos utilizado seguidamente, tanto como un estimulante radicular y un estimulante para ganar cuerpo, es el alga 600 con el amino Q50, de manera tanto vía suelo y vía foliar. Ahorita estamos con la representante del fondo, la señora Sonia Robles, que nos va a comentar la experiencia que ha tenido utilizando estos productos y hasta el día de hoy, ¿cómo le va yendo? Señora Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, nosotros hemos iniciado más o menos dos meses a utilizar los productos y la verdad que estamos contentos porque cumple las expectativas que nosotros tenemos como productores. Al ver, están grandes, están verdosos, tienen un buen volumen y la verdad que estamos muy contentos de utilizar todos estos productos. Dígame, entonces, ¿está contento con el beneficio y el resultado que hasta el día de hoy los productos están reflejando? Claro, estoy muy contenta porque se pueden ver, las plantas se presentan por sí solas. Podemos observar el verdor, la calidad de la planta y recomendarles a sus productos porque son buenos. Estamos contentos, toda la familia está contenta y esperemos seguir trabajando y cumplir las expectativas que tenemos como productores. Bueno, como puede ver, el cliente está a gusto y vamos a seguir trabajando paso a paso y etapa para etapa para el beneficio del agricultor. ¡Gracias!